Muchas gracias por la entrevista, así mismo queremos hacerle un llamado a toda la población putiapaneca que nos siga apoyando en la compra de números para la rifa que se va a realizar este 20 de julio, el valor del número tiene dos quetzales y a las personas que ya lo hicieron pues les agradecemos infinitamente ya que sabemos que es para sostener a la 16 compañía y poder brindarle un mejor servicio a toda la población, así mismo un llamado a todas las personas de que no realicen llamados en paz ya que hace poco hubo un suceso en donde dos compañeros de la décima compañía ubicada en la ciudad capital perdieron la vida a base de una llamada en paz entonces queremos que se ponga la mano en la conciencia y no queremos más víctimas que lamentar ya que nuestros servicios se proporcionan a los que los necesitan pero realmente cuando hacen este tipo de llamadas una persona que si lo necesita está perdiendo nuestro servicio ¿verdad? ya que en nuestra compañía tenemos falta de personal y entonces ahí es donde perdemos tiempo ¿Han tenido este tipo de llamadas ustedes en cabina? realmente al mes si no hacen unas 100 pues es mucho ¿verdad? pero si hay personas también que se descuidan de los niños y los niños llaman el recorrido ha sido largo con llamadas bajos si a veces nos han llamado del pícaro cantón lomitas de arrayanas que hay personas heridas ¿verdad? y a la hora de rastrear el área es negativo y a la hora de rastrear el área es negativo así